hoy en síntesis avanza iniciativa para legalizar marihuana le dejan gasa dentro del cuerpo en hospital general no hay licencia para operadores todo esto y más en síntesis muy buenos días los saludo con gusto este jueves 7 de mayo casi fin de semana le comento que avanza la legislación de marihuana en texas fíjese que una propuesta que busca la plena legalización de la marihuana por motivos religiosos ha despejado un obstáculo legislativo improbable el representante estatal republicano david simpson argumentó que la marihuana viene de dios y por lo tanto no debe ser prohibida por el gobierno el proyecto de ley de simpson fue apoyado ayer por tres demócratas y dos republicanos del comité de jurisprudencia criminal house esto hace que la iniciativa de simpson sea elegible para ser considerada en el pleno de la cámara antes de la sesión legislativa que termina el primero de junio los defensores saludaron la votación de la comisión como un progreso sin precedentes de los derechos de marihuana en texas que le parece estaría a usted de acuerdo que en el vecino estado de texas que prácticamente tenemos a unos pasos sea legal la marihuana que cree que pasaría bueno pues ahí lo tiene y pasando a otro tema sólo faltan 31 días un mes prácticamente para las elecciones de diputado federal vamos a ver qué opinan las candidatas del pri y pan sobre temas que involucran a la juventud en esta ocasión las candidatas vuelven a coincidir en que implementarían programas para bajar tasas de embarazo juvenil laura zárate del pan dice que se debe incrementar la educación sexual y promover programas para que no interrumpan sus estudios y yalil abdala del pri dice que se debe reducir la jornada laboral de madres de familia ya que dice es necesario dedicarle atención a los hijos para evitar la descomposición del tejido social y caigan en problemáticas sociales en otra información el caso que le voy a presentar considera usted que es negligencia o es parte de un procedimiento médico resulta que una joven da a luz y durante cuatro días posteriores tuvo fuertes molestias fiebre e inflamación en el vientre resulta que ella misma sacó por vía vaginal lo que describe como una bola de gasas luego de esto fue llevada al hospital la familia asegura que trataron de hablar con el director y que no pudo atenderlos y el médico que la revisó incluso le dijo que no fuera exagerada según un especialista este procedimiento si es correcto siempre y cuando esté en supervisión médica y el paciente esté enterado en este caso todo indica que ni estaba enterada mucho menos había que hacer en caso de complicaciones por supuesto como era de esperarse la familia pondrá una denuncia ante la pgr y la comisión de derechos humanos en otro tema choferes de transporte federal se manifiestan inconformes ya que los plásticos para renovar sus licencias no han llegado a esta ciudad y cómo no estarlo si este retraso afecta a su trabajo cómo van a elaborar sin el principal requisito la licencia para ampliar la información vamos con en la juárez que nos tiene este reporte adelante muchas gracias cristela te comento que en esta ocasión nos encontramos en la secretaría de comunicaciones y transportes donde desde hace un mes no han expedido licencias para los transfers cuéntanos este cuál es la problemática que usted está sufriendo en la secretaría no hay plásticos para dar licencias desde el 24 de abril se les acabó los plásticos no saben ni para cuándo los van a tener no tienen fecha y a usted le afecta en el trabajo pues no puedo trabajar porque me piden la licencia y me paran no traigo licencia me meten multas en eeuu que son muy caras qué es lo que está haciendo que no tienen licencia con nada esperando sin trabajar tengo dos semanas sin trabajar sus compañeros cuál es el sentir que ellos tienen como ahorita que se fueron dijeron que quieren ir a hacer un paro allá al puente entonces y usted los apoya pues si hay que apoyarlos hay que apoyarlos todos estamos sin trabajar la familia no si no habíamos no trabajamos no hayamos dinero para la familia alrededor de cuántas personas son 30 diarias más o menos que se quedan aquí que se van sin licencia desde cuando les están diciendo que esperen 4 de abril que no hay plásticos esto es todo por mi parte cristela regresamos contigo al estudio muchas gracias en la y lo peor del caso es que al vencerse la licencia ellos deberán pagar una multa precisamente por no renovar a tiempo la que por supuesto no deberían ya que muchos de ellos desde hace varias semanas completaron su papelería para el trámite a quien deberían de multar esa los funcionarios por no atender o prevenir esta situación como es posible que en la principal aduana de latinoamérica donde una de las principales actividades es el transporte de carga esté sucediendo esto que increíble comuníquese con nosotros háganos llegar sus comentarios sobre este caso y los temas que prefiera nuestro teléfono es el 7 11 99 97 en facebook estamos como el mañana de nuevo laredo en twitter arroba el manana online nuestro correo electrónico internet arroba el manana puntocom punto mx agradezco infinitamente su atención y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio lo invito para que mañana nos acompañe en otra emisión soy alma cristela abriones esto fue en síntesis las noticias cuando tú quieras